¿Un cristiano que toma droga para la ansiedad necesariamente quiere decir que no tiene los frutos del Espíritu Santo? Yo creo que no podemos afirmar esto. ¿Droga siendo medicina? Sí, exactamente. Sí, en Colombia el término, lo que pasa es que uno escucha droga, es muy fuerte, ¿verdad? La frase, pero en Colombia no sé si significa siempre igual. Bueno, yo diría... Un medicamento recetado sería una droga, ¿verdad? Si toma medicamento... No una droga para nosotros. O sea, para mí droga es consumir algo ilegal. Allá le llaman droguería a la farmacia. A mí, digamos, aquí en mi contexto. Sí. Sí, en el contexto nuestro no es igual, pero aclaremos para que no haya problema. Ajá. Si la persona está tomando un medicamento recetado por un psiquiatra porque sus líquidos cerebrales se le descompensaron por alguna circunstancia que él no tuvo, digamos, que la capacidad de manejar, nosotros sí tenemos que tener paciencia y esperar y no, y no, como que no, miren, dificultades hay. Yo conozco una señora, sus dos hijas se fueron a la calle, drogadictas, con drogas, drogas ilegales, y pues su vida se le desbarató y la señora entró en unas crisis. Se le tocó ir a un psiquiatra, tomar medicamentos, pero una cosa es los medicamentos y otra las drogas. Entonces, si la persona está en etapa de ansiedad y necesita para equilibrar medicamentos, yo pienso que está bien que los tome. No podemos negar la tarea que está en los psiquiatras. Claro. Sí, bueno, pero también yo pienso, ¿verdad?, que hay muchísimas medicinas o productos medicinales que no necesitan prescripción médica, que son más livianos, que traen una... Pero es que hay que saber qué es lo que produce la ansiedad. Los niveles de ansiedad, el estrés, el miedo, el trabajo... O alguna deficiencia química en el cuerpo, ¿cómo va a medicar algo que no se sabe? No, no, sí se sabe, hay cosas, estoy diciendo que hay cosas que sí se saben. El doctor Payano está con nosotros todos los lunes en la segunda parte del programa y él puede hablar de esto para las personas que aquí, que la otra, que la otra... Son cosas naturales, ¿verdad?, que se venden, que uno sabe que no son dañinas, que no tienen... Contraindicaciones. Y cuando yo estoy muy ansioso, claro, yo me tomo eso, me ayuda a calmarme y todo eso. Yo no veo, no tiene que ser recetado, si eso no lo calma y hay niveles de ansiedad donde mejor vaya el psiquiatra. Pues hay un desbalance en su cuerpo, yo no tengo absolutamente ningún... La iglesia ha satanizado, ¿verdad?, a los psiquiatras como que, ¿verdad?, no están confiando en Dios o esto que lo otro. Entonces, pues, nos satanizan a los urólogos y a los ortopedistas y a, ¿verdad?, a todo el mundo. Porque la mente y el sistema nervioso están parte del cuerpo como todo lo demás. Entonces, yo no tengo problema. Ok. Doña Beatriz de Colombia dice, Pastor Orlando, ¿cómo hago para aceptar al Señor como mi único salvador de mi vida y seguir en sus caminos? Tal vez aprovechar esa consulta, Pastor Orlando, y que podamos hacer la oración en este momento para que todos los que nos están viendo y nunca lo han hecho puedan abrirle su corazón al Señor. Sí, pues, la fácil respuesta es, pues, aceptándolo ahora mismo. Si usted puede inclinar su rostro o donde quiera que se encuentre, hacer esta oración conmigo, habiendo reconocido que usted es un pecador, una pecadora y que necesita arrepentirse, que necesita que el Espíritu Santo toque su vida y le guíe a una nueva vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, oremos, Padre, en el nombre de Jesús vengo ante ti, un pecador, una pecadora. Reconozco que no estoy viviendo la vida que tú tienes diseñada para mí. Reconozco que tu hijo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí y ha sustituido mi persona en tu presencia para darme paz continua y para siempre. Te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Lléname ahora de tu Santo Espíritu. Renueva mi vida y guíame a una iglesia local, a tu palabra también, donde yo pueda crecer en el camino del Señor. Te recibo, escribo mi nombre en el libro de la vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted hizo esta oración, como le va a decir Super Pastor Roger, inmediatamente busca una iglesia donde ir. También puede comenzar creciendo leyendo la Biblia inmediatamente y mirando también los programas de Enlace, en Enlace Plus, muchos ministros, Palabra de Dios que le puede ayudar a levantarse de esa situación donde se encuentra y estar en el camino derecho del Señor y la paz de Dios sea sobre usted. Amén. Bueno, y ya le dio el consejo. Más que reiterarlo, sería Pastor Orlando. Muchas gracias, de verdad. Y los felicitamos a todos por tomar esa decisión tan importante. Quedan pocos minutos, Pastor Juan Carlos, pero dice Johnny de Costa Rica, ¿en dónde dice la Biblia que el bautismo es por sumersión? Bueno, en la definición de la palabra bautizo, ¿verdad?, o bautizar, implica empapar, mojar. Entonces, se entiende que la única manera de empapar o mojar es con una inmersión, con una sumersión, la gente llegaba, por ejemplo, al Jordán para ser bautizado por Juan. Entonces, era un río, la corriente pasa y la gente se mojaba completamente. Obviamente, en Jerusalén, cuando se bautizan el Pentecostés, lo hacían en piletas. Entonces, ya no era el agua que corría, sino se echaban agua encima. Entonces, era una limpieza, una ablución que implicaba que la gente se mojaba por completo, como una señal de que me estoy limpiando. Entonces, sí, el bautismo implicaba por naturaleza inmersión, sumersión, pero no necesariamente era un río, ¿verdad?, porque en el caso de Jerusalén, cuando se bautizaron toda esa multitud, lo hicieron ahí mismo, eran las piletas de Jerusalén. Pero la palabra de sí bautizar implica inmersión. ¿Tenía que ver con la costumbre de la inmersión que hacían ellos para purificación? Pero ellos mismos se agachaban. Si ellos mismos se agachaban, no era zambullirse, ¿verdad?, y estar varios segundos debajo, sino que era, ellos mismos se agachaban y o les echaban agua encima. Pero la idea siempre es empaparlos, mojarlos, porque yo quiero sentir que todos mis pecados se van, ¿verdad? Entonces, ellos se mojaban completamente. De ahí viene la palabra bautizar y relacionarla con inmersión. Pero hay casos donde hay gente enferma y no se puede. Pero antes querían sentir que todos sus pecados se iban cuando se bautizaban. Y por eso tenía que ser agua corriendo también, para que se fueran, ¿verdad? Pero no es así hoy día. Correcto. No, no, no se puede. Hoy en día, en muchos lugares, hay piletas de bautismos en las iglesias. No, 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 pero tampoco estás diciendo, tampoco estás diciendo que si lo hago una pileta, ahí se quedan todos los pecados estancados. O sea, no es que en el bautismo se van los pecados. Los recoge el otro que viene. Sí. Por eso. No, no, no. Jamás. Eso era antes. Sí, imagínense, el que se bautiza primero, bueno, pues estaba limpia, porque los que se van bautizando después quedan todos peor. Correcto. Pero antes sí había ese pensamiento, antes de nuestro señor, digamos. Así es, la limpieza de la ceremonia. Pero bueno, creo que se nos fue... Correcto el tiempo. Pero no tendría... Bueno, mejor lo de... Bueno, mejor ni entramos ahí. No, quiere hacer otra película. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.